Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su programa VIP Bailando con mi Talento. Les saluda Carlos Trejo el Pegajoso en DesdeAquitv.com Y en esta oportunidad vamos a seguir conociendo más de los talentos que están bailando con estas organizaciones para llevar a cabo un proyecto. Recuerden, son 6 talentos, 6 organizaciones y todos contamos con su apoyo. En esta oportunidad me toca entrevistar a mi compañera amiga Angie González, co-presentadora del programa Desde Aquí, Los Ángeles, del segmento Huele a Peligro. Él es riquísimo, déjame te digo, platícame cómo estás, bienvenida. Muy bien, mucho gusto que estés aquí conmigo, que yo te estoy acompañando. Claro que sí, el gusto es mío. Platícame de tu organización, ¿cómo se llama? Bueno, la organización se llama Match, es Mujeres Activas en el Comercio Hispano y lo que nos estamos enfocando es en el proyecto GED y ahí el GED Program ayuda a gente que agarre su diploma, su high school diploma y ahí les dan clases con los maestros y les dan tutorials para pasar la test. Y cuando agarran el GED, les dan más oportunidades en la vida de conseguir trabajo o a salir y les abren las puertas a muchas más cosas. Muy interesante, la verdad, la organización en la que tú estás representando, pero ¿qué te parece si vamos en estos momentos a conocer un poquito más de ellos? Porque ellos también tuvieron la oportunidad de estar en el quinto aniversario desdeaquitev.com y bueno, donde tú bailaste, cantaste, luego me explicas eso, ¿ok? Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de terminar su diploma, ¿verdad? No han tenido la oportunidad de terminar su high school diploma. Y lo que queremos ahora hacer es tener la oportunidad de brindar, ese es nuestro proyecto, de brindar la oportunidad y dar tutoría a los estudiantes que no han terminado, no importa la edad, pero tienen que ser mayor de 18 años, para que terminen su GED, para que saquen su GED y continúen con su educación universitaria. Así que un aplauso para cualquier persona que ustedes conozcan que no haya terminado la escuela, siempre hay una oportunidad para salir adelante. Así que tenemos en mente 1.500 personas, 1.500 personas son las que van a terminar su educación y van a poder continuar, no solamente con una educación universitaria, sino que también podría ser sacar sus licencias para sus negocios, porque Match, como ya lo dijeron, es mujeres activas en el comercio hispano, pero también hay hombres, por supuesto, en nuestra organización. Así que muchísimas gracias, me encantó cómo bailaste y vamos a ganar la competencia. Muy interesante lo que tu organización está haciendo. La verdad que las personas que están interesados en conseguir su GED pueden comunicarse con nuestros buenos amigos de Match. Oye, pero yo tengo una curiosidad, ¿tú bailaste, cantaste o qué fue lo que hiciste? Vamos a ver este video click. Que bárbara Angie, mira, ahí cantaste, bailaste, hiciste de todo un poco. Hice todo, sí. Estaba bailando a Palina Rubio, Boys of the Boys, pero sabemos que todo que Palina Rubio no baila tanto, pero fíjate que no miraste todo mi talent. Se tienen que estar atentivos para que miren el de verdadero baile. Claro que sí, definitivamente. Hablando de baile, las prácticas ya están a todo lo que da para la primera gala, porque próximamente la van a poder ver y disfrutar acá en DesdeAquitev.com en su programa VIP, Bailando con mi Talento. Platícame, este... No, vamos a ir directo primero con mi compañera Imelda Interiano, porque ella entrevistó a tu compañero de baile, y vamos a ver qué fue lo que le comentó. Este... Y bueno, yo vengo aquí a bailar con Angie para representar, como dijeron, al proyecto GED, que es que ayuda a las mujeres a sacar su GED y seguir luchando en la vida con ese diploma. Platícame de tu bailarín, ¿cómo lo involucraste en esta causa? Bueno, se llama Alberto Sánchez, él es un número uno dancer for salsa, él enseña salsa. El número uno en bailar salsa. ¿Tú sabes bailar salsa? Más o menos. Te va a dar clases, pues. Pero me gusta, me encanta comerla, ¿eh? Ah, a mí también. Bueno, él baila salsa y era un amigo mío, y me quería soportar aquí en esta organización del... Apoyarte en tu organización para mujeres activas en el comercio hispano, y pues es tu bailarín. Sí, sí, sí. Y ahora estamos ensañando y me está enseñando, me está tirando, me está dando vueltas. La otra vez me tiró y me pegué la cabeza en el roof. O sea que ya empezaron los moretes por todas partes y los dolores de cuerpo. Sí, yo no le quedaba a su espalda. Y yo, no, me vas a cobrar. Tú me vas a cobrar los biles de mi hospital si me quedo mismo. Pero ya estuvo bien, estuvo bien. Oye, qué bueno. Pero lo importante de esto es porque están haciéndolo para ayudar una buena causa. Sí, sí, sí. Él me quería soportar. Estoy muy orgullosa de que él está haciendo esto también. Que es tu compañero de baile. Sí. Me parece muy bien. Bueno, pues, invita a la linda gente que nos está viendo para que estén pendientes de tu Facebook, tu Twitter, la página de desdeaquitv.com, para que se enteren cómo ellos pueden ayudarte a recaudar estos fondos para tu organización. Sí, bueno, ustedes estén pendientes de mi Facebook. Ahí siempre pongo toda la información, los fallers, los eventos que van a estar ocurriendo. Y mándame mensajes y yo les doy más información. Y definitivamente va a salir más cosas para ustedes, para que sepan. Y tú también, estén atentos y para que ya miren el baile final también. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Desde Los Ángeles, California, el canal número uno de la televisión hispana por internet. Desdeaquitv.com.